Dinastía Guzmán presenta El espectáculo audiovisual más impresionante de las Carolinas Disco móvil, sonido gigante Sonido gigante Disco móvil, la máxima autoridad disco El nuevo milenio ha traído un nuevo comienzo Juventud, la nueva era que está evolucionando El ambiente discotec Chicago, Atlanta, New York, Raleigh, Virginia, Florida, California De norte a sur, de este a oeste Prepárate, porque todos tus sentidos auditivos serán alterados con la mejor música Disco móvil, sonido gigante La máxima autoridad disco Sonido gigante Presentando a su equipo de DJs Los expertos en tu diversión Los que te harán saltar y brincar hasta el límite Queda contigo, la disc jockey más joven de disco móvil, sonido gigante DJ Tati DJ Tati La Mini Master DJ En la iluminación Moviéndola al ritmo de tu imaginación El light joker de esta disco móvil DJ Jeremy Ahora, presentando al cerebro maestro de esta organización cibernética Él es uno de los locutores y DJs más impresionantes por su trayectoria en el ambiente discotec El Super Master DJ El Super Master DJ El audio, el video y la iluminación están completamente activados Estamos listos para dar inicio Prepárate Bienvenidos Disco móvil, sonido gigante Disco móvil, sonido gigante La máxima autoridad disco ¡Comenzamos! Súmero 0 Disco móvil Bienvenidos Note DC Esos Pasos Seguimos Un Gracias.